¡Añáseo, brichingús! ¡Hola, mis secucorcitos! Les presento a mi mejor amigo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Edison91, hoy colaborando aquí con mi amiga Tatiana. Sí, amigos, él tiene un canal de YouTube en donde habla de anime. Pero bueno, él hace así videos divertidos. En la descripción del canal yo les voy a dejar el canal de él para que lo visiten y se suscriban y lo apoyen, le den me gusta a los videos. Pues bueno, en fin, el día de hoy vamos a hacer un video relacionado parecido al tag del mejor amigo en donde van a descubrir muchos secretos. No, muchos secretos, curiosidades mías. Y pues bueno, pues no, vamos a empezar con las preguntas. Ya les dije a mi mejor amigo, si no responde a una, se le da un cocacho, un cuadernazo. ¡Au! Ya he preparado ya para... Bueno, entonces vamos a empezar, ¿vale? Bueno, vamos a la primera pregunta. A ver. ¿Cuál es mi color favorito? Eh, tu color favorito... No sé, pues tú más usabas ropa de color negro, pero eso supongo que debe ser ese color. No hay un cuadernazo, ¿no? No, sí, es verdad. Mi color favorito es el negro. Sí, siempre vestía de negro, toda la vida. Cualquiera pensaba que estaba de duelo. De duelo, pues... Estaba de negro. Eh, ¿cuándo es mi cumpleaños? ¿Cumpleaños? No me acuerdo. ¡Ay, broma, oye! ¿Cómo voy a olvidar eso? 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 El 4 de septiembre. Sí, es verdad. 4 de septiembre. ¿Cuál es mi dorama favorito? ¿El dorama favorito? No sé, pues ha visto tantos que... Que cualquier dorama es su dorama favorito. No sé, déjame adivinar uno. Este... Playful Kids. No sé. ¡Playful Kids! ¿Acerté? Sí. Ese también es el mío, porque... Porque es el único que he visto. Así que no vayan a matar. No vayan a matar. De verdad, de verdad. Playful Kids es mi... Fue mi primer dorama y fue mi favorito. No, eso sí es bonito. ¿Cuál es mi anime favorito? Bueno, ella siempre tenía... Veía... Introducía a Sakura y... No sé, le encantaba cuando Sakura y Shaoran se unían. Por eso digo, debe ser Sakura Karkaptor. Ese debe ser su... Y cuando salió Subasa. No, no vi Subasa. ¿No viste Subasa? No. Ay, qué pena. Pero así es. Sakura me encantaba. Sakura Karkaptor. Uy, era fanática. Hasta me sé la canción. No. ¿En serio? No. ¿Cuál es eso? No. Yo quisiera que supieras... No es el Andy, es el opening. Pero empezaste como el Andy, ¿cuál es? No. Ese es el inicio. Vamos a cantar, vamos a cantar. ¿Sí te acuerdas? Ya. Yo quisiera que supieras cuánto extraño tu presencia aquí. Y no puedo, no me atrevo. Es que sí, te quiero y no te quiero. Te veo. Ya. Bueno, bueno. Por ahí va, por ahí va. Por ahí va, por ahí va. Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Ya. Ya ahí está. Sí ven, sí ven. Tú somos fanáticos de Sakura, Karkaptor. Ya. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue mi primera mascota? Eh, un gato, no, no fue un gato, fue un gato, no lo cogiste. ¿Quién me dio un gato? Este man es de colegio ese, no me acuerdo. Este man es de colegio ese, no me acuerdo. Bueno, igual, eh, tu primera mascota fue un perrito llamado Punky. Y ni pregunten por qué se llama así. Por ahí en los comentarios, no dejen ahí por qué le pusieron Punky al perro. Pero si ellos no saben, él sabe uno de, bueno, uno de mis mayores secretos. Dile, ¿cuáles son uno de mis mayores secretos? ¿Qué es lo que yo era en el colegio? Bueno, ella cuando estábamos en el colegio hace muchos años atrás, mentira, solo días. Nuestra amiga Tatiana, ella era punkera, le gustaba el punk, ¿sí? Se vestía así con unos converse, ¿cómo era? Con vergüenza. No, mentira, se vestía con sus converse y sus paldas ahí. Eran mis paldas negras, eran mis pulseras. Era una gorra negra así como. Mis pulseras y todas, toda llena de púa. Sí, sí, hasta el correo está tipón. Es puro, está tipón. Ahora no sé, ya le cambié el punk. No, ya no, ¿cómo iba a ser alguien con ese correo en el trabajo? Estaba loca. Yo tenía con su dormido, leo Kudai. ¿Tú eras fanático de Kudai? Sí, mira, en mi correo leo Kudai, casi Kudai. Y hasta el día de hoy lo uso. La gente me dice, ¿por qué dice así? Y yo, no, no sé, así no me le puse. Ya, ¿cuál es mi comida favorita? Comida favorita. No sé, pues si no te gusta cocinar, no sé cuál es tu comida favorita. Amigo, ¿cuántamos en el colegio? ¿Dónde íbamos a comer? Ah, los bolones de el frente. Los bolones. Ya, aparte de los bolones, pero los bolones los comía todos los días. ¿Dónde íbamos a comer? Sí me acuerdo, pero... Ah, no, esto se merece un cuadernazo, para que no sepa cuál es mi comida favorita. No me acuerdo. ¡Es el pollo! El pollo. Yo como pollo todos los días, imposible. Hasta un mes he comido pollo. Pero, oye, pero comida favorita es un plato, no... Pero pollo, pues... Más duro, más duro. Más duro. Más duro por preguntar a mí, por ejemplo. Ya, ya. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Cuáles son mis vacaciones? ¿Cuál es el lugar preferido donde yo haría mis vacaciones? Bueno, cuando eras chiquita, así cuando eras más pequeño. Era más pequeño, más pequeño, porque siempre fuiste alta. No sé, tú me comentabas que querías ir a Disney World, en Orlando. Y fui. Ahí sí fuiste. Ah, sí, es verdad. Sí, fue en junio, fuerte acuerdas. Fui con mi mami. Fui con Orlando. Sí, sí, me acuerdo. Por eso digo, es verdad, ya te fuiste. Ya cumplí. Ya cumplí uno de mis sueños. De ir a Disneyland. Y después Corea. Bueno, y ahora sí, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es mi artista favorito? ¿Artista favorito? No sé, pues tienes varios. Y artista favorito. Caramelos y cianuros, creo que era. No. No me acuerdo. Voy a dar un cuadernazo. No, no, no. Más que un cuadernazo, vamos a hacerle que hable en coreano. Ay, no. Sí, vamos a hacer que hable en coreano. A ver, vamos a ver qué tal nos va. Yo le voy a decir y él tendrá que repetir. Vamos. A ver. A ver. ¿Qué tal? No sé, con él es un museo difícil Pero sí lo hablaste más o menos Hazme lo hablar de nuevo y no puedo Vamos, la siguiente pregunta ¿Cuál es mi materia favorita? Bueno, como mejor te iba Contabilidad, supongo que era esa Y la que más odiabas La que más odiabas era matemáticas Uy, sí ¿Quién no ha odiado las matemáticas en la vida? Yo odiaba las matemáticas Bueno, yo también ¿Cómo nos hicimos amigos? Ahí vamos, ahí vamos a ver Bueno, nosotros nos hicimos amigos en el colegio Tenemos 15 años Sí, tenemos 15 años y nos hicimos amigos Nos volvimos a topar en la universidad A pesar de que nos despedimos Eso es una anécdota Una anécdota, eran otros tiempos En los que no había tantas redes sociales O sea, era fácil decir Hasta la próxima, nos vemos Chao, chao, nos vemos en el futuro Me acuerdo que cuando nos decían Cuando tengamos 30 años nos vamos a volver a ver Sí, nos vamos a volver a ver Hicimos ese pacto Nos vamos a volver a ver a los 30 Hasta una carta Una camisa de los mejores amigos Una camisa y a la semana siguiente Te encuentro en la universidad Porque ni siquiera sabíamos a qué universidad vamos a ir Todo fue destino Todo fue cuestión de la vida Y ahora hasta fui ¿Cómo es? Padrino 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 y testigo de boda Con su esposo Joné O sea, hasta ahí nos ha llevado la vida de una amistad Y como él habla inglés También te hiciste amigo de mi esposo Sí, muy buen chico Sí, de verdad que sí Un buen chico Muy buen chico Tatiana es mi mejor amiga Y cuando tienes un mejor amigo Que se va a vivir A otro país A otro lado O sea, digo ¡Guau! Está bien Pero Pero a mí me alegra que ella está muy feliz allá Con su esposo Y bueno, cada quien sigue subiendo Y convertimos al mismo gusto YouTube Sí, YouTube Y no nos pusimos de acuerdo Y no nos pusimos de acuerdo De verdad Creo que tú empezaste primero Sí No tenía el canal en serio Yo empecé Sí Sí, tú empezaste Él empezó O sea, yo Yo subía videos Así nomás De Sin intención de Sin intención de Ser algo así como YouTuber Ni nada Simplemente subía videos Para ponerlos en el Facebook Ya Y él tampoco O sea Y después No sé Ya después Te hago videos de YouTube Y tú Sí, yo también También Oye Ay, comenzamos a hablar De Quién sabe Y nos vemos de largo Sí, es verdad Bueno amigos Espero que les haya gustado El video del día de hoy De ver que se hayan reído Un poquito Así que chicos Vayan Síganlo Vayan Denle su amorcito Denle sus likes Y compartan los videos De mi amigo Ya Para que en un futuro Y si les gustó este video más Si quieren que hagamos más videos juntos Pues Nos avisan Nos mandan comentarios Para seguir haciendo colaboraciones Así que está en Corea Le denme en los comentarios Para ir preparando Y les voy a enseñar Ah, sí Si tienen alguna pregunta Para mi mejor amigo Por ejemplo Algo que quieran ustedes saber Adicionalmente de mí Pues para que mis amigos Pues Lo piense y pues Me diga Tati Ya va a hacer un video Ahora Voy a hacer un video Y como Para que me diga El concurcito Sí Como que yo también subí El concurcito Sí Él es un concurcito Bueno, así Así Me salió mal Ya No, así Así Ahora sí ¿Qué es eso? Esto fue su cuadrado Es así A ver Saranyeo Saranyeo ¿Por qué no haces así? ¿Así? Sí, así Ay, sí Ajá Ay, saranyeo Bueno, así amigos Ya, ahora sí Ya despedimos Ya Los quiero muchísimo Y cuídense Y no se olviden Dejar los comentarios Si les gustó Y pues ¿Qué les gustaría preguntar A mi amigo? Porque él va a revisar Ajá Así que bueno chicos Los quiero muchísimo 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 Nos vemos chicos Un gusto Para todos Anyeo ¿Pero qué digo anyeo? Anyeo 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 Anyeo